El equipo categoría mini de Roldanillo Club tuvo una destacada participación en la gran final del campeonato nacional de voleibol, festival de festivales realizado en la ciudad de Medellín. Por séptima vez el equipo Rolda Volley asistió al festival de festivales y logró clasificar a la final en la capital de Antioquia donde obtuvo el subcampeonato. Fue una experiencia muy bonita para nosotros y para los niños, a pesar de que perdimos la final siempre estuvimos mostrando un buen nivel. En este campeonato jugamos alrededor de unos 6-7 partidos en los cuales a lo largo del torneo tuvimos equipos rivales por decirlo así muy fuertes que venían trabajando desde hace muchos años atrás al igual que nosotros. Entonces para nosotros fue una gran exigencia como profesores ponernos a la altura de estos equipos y poder darles algo con que competir. El gran compañerismo y los valores impartidos a los deportistas fue el mayor baluarte que les permitió llegar a la final y obtener los resultados. De allí se desprenden muchas cosas como es el compromiso, la entrega, la pasión que ellos adquieren a medida que van entrenando porque poco a poco a medida que iban los entrenos los niños iban cogiendo más amor, más pasión a este deporte tan bonito como es el voleibol. Es que para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy grande siempre participar en este evento. Nosotros cuando vamos a este evento nunca pensamos en llegar hasta lo último, sino lo importante es clasificar a este evento por la experiencia que se tiene y el recuerdo que se van a llevar los niños en un futuro. La verdad, como les digo, no es siempre pensar en que llegamos a la final. Si se da, fue muy bien y gracias a Dios es la cuarta final consecutiva. Este es el festival más importante en Colombia en esta categoría, un evento que los participantes nunca olvidarán.